hola amigos buenas tardes les quiero compartir una herramienta que me compré nueva me llevó hace un ratito es una pinza amperométrica de la marca unit no es una recomendación pero en presión súper completa este modelo sería este UT202A más que tiene ahora le voy a explicar todas las cosas que tiene bueno es bastante compacta si acá tienen todas sus características y le paso ahí están todos los valores y de acuerdo al modelo sería este que tiene 600 amperes de medición máxima así que puede medir resistencia capacitores bueno este no tiene para medir temperatura en caso si no necesiten y ahí están todos los detalles bueno lo vamos a abrir yo ya lo abrir bueno adelante un poquito es súper compacta miren son más o menos 20 centímetros tiene súper cómoda para trabajar en su estuche plástico con su instrumento de medición muy compacto a la mano livianito lleva dos pilas doble a parón triple a que ya la he colocado si una pinza bastante linda no es dura está bien sí tiene su manual que lamentablemente está solamente en inglés así que bueno hay que traducirlo por algún traductor si quieren y vienen sus cables solamente de punta de prueba no tienen cocodrilo eso bueno habría que colocarlo bueno está la pinza ahora yo la aprendo y una pantalla bastante grande con cuatro dígitos que es muy buena pero tiene mucha precisión si a la hora de los decimales y las centenas sí cuenta para medir voltaje en alterna en continua mide hertz también después se cambia para poner esta función que mide diodo ohms continuidad que son buenas especies de ohms de cierta manera mide lo que es resistencia mejor dicho el loguito de los ohms y esto para medir para ser un capacímetro para medir capacitores puede ser de alterna continua bueno lo que lo que se usa esta posición para medir los hertz de la de la corriente eléctrica sí o puede ser también un circuito electrónico no la frecuencia después tiene tres escalas para medir solamente en corriente alterna y se ve loguito sí para medir amperaje así que se mide con la pinza así en la primera escala de 6 y especia salta 60 y salta 600 sí que está bueno que mía de 6 porque tiene un margen muy chico este rms es la si no me equivoco es el valor valor verdadero de tensión sí que es el valor eficaz de tensión tienen buena pues diagnóstico y buen buena medición no bien exacto después bueno tienen para seleccionar lo que son por ejemplo vamos a ponerlo acá en estas funciones que por ejemplo acá bueno está en ohms y está en continuidad apretamos ahí ya mide para medir resistencias estos diodos voy a sacar el papelito ahí estamos y este para medir capacitores tiene una función máximo mínimo en caso del voltaje por ejemplo si o de amperaje no para saber si bueno si tiene el máximo y mínimo depende bueno vamos a hacer unas pruebas tiene hall que el hall es para retener como se pone acá por ejemplo en tal h para retener el valor sí y si se mantiene apretado es la iluminación sí y se apaga después tiene algo que dice real esto es una memoria así por ejemplo se mide se usa solamente en voltaje y para medir capacitores es para tener una referencia de la lectura anterior siento si por ejemplo uno la aprieta ahora vamos a hacer una prueba y nuevamente mide y es una comparación de los valores por ejemplo sí después tiene esta función muy acá n es n se ve live bueno que es para medir es es como lo buscas por los inductivos y que uno acerca y le empieza a titilar algo no y tiene 22 escalas si no me equivoco tiene uno y está slow y está high que son es el voltaje esta me tengo que ver el manual me parece que trabaja hasta 60 volt es decir de 0 a 60 volt si no me equivoco y la otra de más de 100 volt es decir detecta de acuerdo al voltaje siempre lo va a detectar pero bueno es para darlo más más sensibilidad o menos este sería high de alto del alto voltaje que ya lo vamos a ver acá ahí también bueno acá dice menor a 60 volt es el primero sí y después el otro bueno si tienen a ver si está acá si se ve ahí está el otro acá dice que es mayor o igual a 100 volt es esa diferencia que tengo con esto vamos a hacer unas pruebas si vamos a conectar las clavijas bueno igual que todo bueno acá no está pintado pero bueno tendría que ser negro este no para que se vea no estaba negro pero bueno este va acá sí el común sería siempre el negro vamos a medir por ejemplo una continuidad sería esto sí vamos a medir a ver tengo acá dos resistencias para medir su valor voy a poner perdón esta es decir a la escala de resistencia el otro también pero le ponen según como está ahí así disculpen vamos a ver la precisión que tiene yo ya sé más o menos lo que tiene es cada una no es una punta tenemos la otra vamos a esperar está bien es lo que mide esta resistencia 500 550 aproximadamente yo tengo separada esta es una motivos de un de mil oms es decir un k ahí está perfecto bueno ahora vamos a medir yo no tengo vamos a medir capacitores tengo dos capacitores el caso este 35 si vamos a medir los me capacito se mide uno en cada contacto sí que tiene en cuanto está este capacitor 33 con 6 necesita un poquito bajo de los 35 y este capacitor que es el nuevo de 2,5 vamos a ver si están si es cierto que tiene 2,5 y así igual tiene solamente como una pila para pero un poquito 2,58 está perfecto sí después vamos a medir lo que es bueno voltaje ahora lo mío bueno lo mío directamente acá tengo un toma a ver está está en automático quiere decir que va bueno está en hacer y vamos a medir a ver qué voltaje tengo bueno 223 está bastante estaba la tensión de mi casa ahora vamos a medir tengo un motorcito le hizo una es una especie de bueno hice una una herramienta está bueno con un cable lo sé para acá para tomar las mediciones sí porque si no se puede tomar las mediciones con la pinza sólo conectamos en la red eléctrica que la tengo un motorcito ahí prendió es una bombita vamos a tomar el amperaje si lo ponemos en la escala de 6 en este caso porque consume muy poquito medimos ahí estábamos nada muy poquito consume 500 mil amperes es muy poco lo que consume vamos a medir el otro y si se toman los dos cables que no es ideal para medir uno puede llegar a medir la fuga si tiene una fuga de esta manera se puede medir una fuga así estábamos vamos a tomar una medición con el río ahí está la amperaje no lo va a medir bueno perfecto es el máximo y es el mínimo por ejemplo como ya ha dicho vamos a apretar el hall en este no se puede poner bueno no importa bueno y después vamos a medir con este que es más me dimos voy a pagar esto para medir el voltaje bueno yo voy acercándolo para correr esto si ustedes ven también lo que sucede bueno cuanto más me cerco quiere decir que más cerca está la tensión si es en las leñitas el cable se está acá tiene el sensor ajusto acá en la punta hay gran punto ahí está ya sabemos que está la fase yo pongo este es el neutro y vamos a cambiar por ejemplo lo que lo que tiene tiene más sensibilidad supuestamente bueno ya estoy lejos del cable a veces puede apreciar y ya me marca claro porque estoy llegando a los 60 volts obviamente acá hay 220 no yo toco ya se dice también me acerco un poquito más mirá la sensibilidad que tiene comparado al otro y comparado a la otra escala no es mucho más bueno vamos a sacar de esto porque es molesto bueno en definición a mi parecer me parece una una buena pinza no es cara porque no salió mucho dinero en comparación a otras hay otras que tienen otras características de acuerdo trabajo que van a hacer yo soy el que si está entonces con esta pinza estoy más que más que conforme porque bueno tiene todo lo que yo voy a necesitar y está bien hecha es liviana es robusta no es algo muy tosco está muy bien que si yo me gusta y bueno bueno era para mostrársela y cómo funciona bueno así que bueno espero que le gustó el vídeo muchas gracias por seguirme y hasta la próxima gracias